La Cámara de Comercio de Bucaramanga avanza en su misión de conectar la oferta de productos de empresarios y agroproductores con los tenderos de barrio. Me parece interesante que uno venga, se asocie con las personas que están produciendo y le lleven a uno el artículo, a la tienda de uno que ahorra uno tiempo, hay economía porque salen los productos más económicos y entonces se los recomiendo. La importancia de participar en relacionamientos como este ha sido para mí una gran oportunidad porque he logrado conquistar nuevos mercados, he logrado encontrarme y relacionarme con nuevos tenderos. Las expectativas en ventas es poder tener nuevos clientes, por lo menos somos un 20% más de ventas con estos proyectos, porque es tiempo, es calidad lo que nosotros estamos brindando. Con el programa Tiendas Conectadas, apuesta de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se busca fomentar un ambiente de cooperación entre empresarios, agroproductores y tenderos de Santander para aumentar sus ventas y rentabilidad.